Sería un delito dejar de amarte, dejar de hablar contigo. Sería un delito muy grande dejar de hablarte y despudriñarte. Tu palabra sería un delito muy grande, ¿cómo podré dejar de amarte si tú has sido mi refugio en tiempos de angustia? ¿Cómo podré dejar de amarte si tú has sido mi amparo en la necesidad? Sería un delito dejar de amarte, sería un delito dejar de buscar tu rostro. ¿Cómo podré dejar de amarte si tú eres la fuente de vida inagotable? ¿Cómo podemos dejar de amarte si tú eres quien nos dio esperanzas cuando nadie, nadie daba nada por nosotros? ¿Cómo podré dejar de amarte si tú has sido mi refugio en la cruz? Y al tercer día resucitó. ¿Cómo podré dejar de amarte si me rescataste en el día más oscuro de mi vida? ¿Cómo podré dejar de amarte si tú has sido mi refugio en tiempos de angustia? Sería un delito dejar de amarte, sería un delito no gustarte. ¿Cómo podré dejar de amarte si tú has sido mi amparo en la necesidad? ¿Cómo podré dejar de amarte si tú has sido mi amparo en la necesidad? Amén Y Amén